Tema, no te rindas. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ylen Enríquez. Para mí es un gusto compartir contigo. No te rindas, aunque el dolor que sientes es real y profundo. No te desesperes, aunque pareciera que la batalla no terminara. No te canses si el camino que está frente a ti se viera largo y difícil. No dejes de confiar. Solamente ten en mente que la meta es el motivo para seguir adelante, confiado, confiada, en que pronto verás cumplido tu sueño. No te rindas, porque los problemas puedan que sean grandes, pero Dios es más grande que cualquier problema. Abro y decreto la palabra en Salmos 143, versículo 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti he elevado mi alma. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Que tengas un día maravilloso, sobre todo bendecido.